La emblemática Catedral Santuario de Guadalupe en Dallas fue el lugar de congregación e inicio de una marcha de centenares de activistas latinos en contra de la presencia en esa ciudad hoy del precandidato republicano Donald Trump. Los manifestantes han caminado hasta los alrededores del centro American Airlines donde Trump pronuncia su discurso ante miles de seguidores. Pedro Rojas está en Dallas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya se dan los últimos detalles para el gran evento que ha convocado la campaña de Donald Trump en Dallas con más de 20 mil personas que ellos aseguran ya tienen tickets para entrar a este lugar. En este momento ya miles han llegado al igual que algunas personas están comenzando a expresarse en contra de esta visita a la ciudad de Dallas en Texas en las afueras de este lugar en la American Airlines Arena, lugar también que acobija a los Dallas Mavericks aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Mientras esto ocurre, reacciones han comenzado a transcurrir de grupos que se expresan a favor y en contra de esta visita. Escuchemos. El objetivo de él es crear racismo hacia los hispanos. Es que su propia gente nos ataque a nosotros porque han habido ataques incluso a personas que nacieron aquí. El hombre tiene razón. Yo quiero una persona que diga la verdad de lo que sienta, no diga las cosas meramente por ser político, ¿verdad? Entonces necesito una persona de acción. Yo estoy en contra de la inmigración ilegal. Voceros de la campaña de Donald Trump nos han dicho que se espera que él esté saliendo a este escenario a las 6 y 30 de la tarde hora del centro. Y muchos de sus seguidores nos han dicho que quieren escuchar el mensaje que él ya ha venido emitiendo en otras zonas, específicamente sus palabras en contra de la inmigración indocumentada, así como también la idea de construir un muro en la frontera. Nosotros estaremos pendientes de sus palabras y también de las reacciones que se seguirán produciendo tanto dentro de este lugar como en las afueras de este centro deportivo. Es la información desde Dallas, Texas. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!